El día de hoy y desde días anteriores hemos venido adelantando un trabajo atendiendo un llamado a la comunidad de este sector, de este importante sector y es porque ellos sufrieron un impase con una bomba sumergible que tenía el sector y pues que infortunadamente se quemó, entonces hemos brindado un apoyo con nuestro equipo de Encerpa y una bomba que se está instalando y que se tiene allí de forma momentánea mientras se logra subsanar el tema de la bomba que ellos tienen. Ya la secretaria general, la doctora Zayda, está adelantando todos los temas del proyecto para poder comprar una bomba centrífuga que permita superar este impase que está viviendo la comunidad. El señor alcalde también ha dado unas directrices claras y concisas para que este proceso pueda adelantarse lo más antes posible. Gerente, ¿con la instalación de la bomba se soluciona definitivamente el problema de acá del foro? Sí, lo que se quiere realmente es, bueno, primero se hizo un mantenimiento de la mano con la comunidad. La comunidad optó por hacer un trabajo articulado, ¿sí? Donde a través de colaboración nuestra, tanto de nosotros como de la comunidad, se pudo hacer un mantenimiento de la compuerta, lo que se quiere es recuperar la compuerta en un 100%, ¿sí? Y se pueda tener esa bomba adaptándole unos sensores para que cada vez que el caudal o el nivel de esta agua que proviene de todo lo pluvial que recoge la Madre Vieja se pueda activar, se pueda prender y pues evitemos estar inundados cada vez que hay una creciente, cada vez que llueve en Arauca y la precipitación hace que tengamos esta inundación, es lo que se quiere justamente mitigar esto, Carlos. ¿Ese es el único sector de la capital de Arauca que presenta este problemático o hay otro sector? Esta particularidad, sí, dado que esta particularidad pues tiene que ver con una compuerta que hoy presenta unas fallas, también que no tiene un sistema de bombeo la Madre Vieja y pues que como ustedes saben todo el pluvial que hay a sus alrededores cae o recae, termina en este cuerpo de agua y que este pues luego es bombeado hacia el río, pero pues que infortunadamente cuando está crecido tiene que ser por bombeo sí o sí y pues que hoy no se cuenta con un tema de una bomba, entonces por eso estamos brindando este apoyo que esperamos se pueda solucionar cuanto antes y pues estando atentos, Carlos, ante cualquier eventualidad. Gerente, también usted, el alcalde le ha dado una misión, el tema de la yuca, ¿cómo es Aguayé festivo? Estuvieron allí. El alcalde efectivamente impartió unas directrices de coordinar unos trabajos que vienen adelantando, ayer se hizo una visita con el señor gobernador, con el señor alcalde, donde evidenciamos pues el avance que se lleva, le parte tranquilidad a esa comunidad, la gente sigue allá trabajando, vamos a estar allá tres días más con toda la maquinaria, fue la desdisposición del señor alcalde, luego de ello se va a dejar la mitad de la maquinaria, también ya se autorizó una maquinaria que va a ir hacia el sector de Monserrate, pues están trabajando ahí como en varios frentes, dado que esto es un tema de mitigar en este momento, de atender ya emergencias que materializaron y pues esperar que llegue el verano para que puedan mitigar esto de fondo. ¡Gracias!